Nicole Urrego Roldán, una niña de tan solo 13 años, llegó hasta las instalaciones de Teleregión Noticias para presentarnos un nuevo sencillo titulado Por Él Nos Abandonó. Cuando apenas tenía 10 años, Nicole Urrego y su padre descubrieron el talento tan grande que tenía para la música. No, sucedió hace aproximadamente 3 años cuando hice la primera comunión que mi amigo Francisco Gómez, cantante de música popular, fue invitado y la invitó a cantar una canción y les fue súper bien, entonces de ahí arrancó la carrera. Nicole, aunque muy joven, asegura que su pasión es la música y espera seguir muchos años más con esta. Es por eso que hoy presenta su nuevo sencillo titulado Por Él Nos Abandonó. Tengo que preguntarte, ¿por qué juntitos no vivimos los tres? Pues tú bien sabes cuánto extraño a mi madre, se separaron y yo no sé por qué. Los invito a que busquen esta canción en YouTube, que se llama Por Él Nos Abandonó. Para financiar su carrera en la industria musical, Nicole también ameniza eventos privados. Si usted quiere contratar sus servicios, se puede comunicar con ella al teléfono celular 312-794-5051. Ahora comprendo padre por lo que has pasado, hoy te agradezco por estar juntito a mí, y como padre tú eres mi mejor regalo, pero una cosa más yo te quiero pedir.